En el vídeo de hoy te voy a enseñar una manera de ganar dinero que a mí personalmente ya me está generando 200 euros por semana. Utilizaremos dos herramientas, una de inteligencia artificial que se llama ChatGPT y otra que se llama Canva. Por eso hoy te voy a enseñar cómo crear un infoproducto. El que por suerte a mí me está dando ahora 200 euros por semana sería este de aquí, gestión del tiempo y productividad personal. Ya que yo soy un amante de la gestión del tiempo, soy alguien que necesita tener el tiempo muy controlado para que todo salga bien. Este ebook se me ocurrió crearlo porque pensé que yo tenía bastantes conocimientos sobre la gestión del tiempo y decidí escribir las estrategias que yo utilizo para mi día a día y enfocarme en un público en concreto, que en este caso serían para padres y madres. Antes de comenzar a enseñarte cómo crear ese ebook para que tú puedas llegar a venderlo, te voy a enseñar las plataformas donde puedes venderlo. ¿Y esto por qué lo hago? Porque creo y considero que necesitas primero saber cómo venderlo antes de crear el infoproducto que tú quieres crear. Y la verdad es que aquí tenemos muchas opciones. La primera opción, y es la que yo utilizo personalmente, sería mi página web. Aunque yo entiendo que no todo el mundo puede llegar a tener una página web, yo me creé esta página web simplemente para subir mis vídeos de YouTube, escribiendo un poquito como si fuese un artículo, y en esta web mismo me decidí a crear el sitio donde pudiese vender este ebook. Fíjate que esto es un artículo muy sencillo donde explico cómo pasé del estrés por falta de tiempo a ganarme la vida con mi pasión gracias a la gestión, porque esto es totalmente real, y explico un poquito mi historia. Aquí enseño un poquito mis resultados, y aquí abajo se puede comprar el ebook dándole clic aquí donde pone comprar ahora, y redirige a las personas a Paypal para que la persona que le da clic aquí pueda comprar ese ebook, y entonces le llevará a una descarga directa que básicamente le hará descargar el ebook después de haberlo pagado. Aunque considero que esta no es de las mejores opciones, porque considero que tener una página web tiene que estar posicionada, y también tienes que tener bastante tráfico para que alguien pueda ver ese artículo y que compre ese propio ebook. Aunque también puedes hacerlo pagando anuncios, en este caso yo no lo he hecho, y ahora estoy vendiendo unos 10 ebooks cada semana. Pero no te preocupes porque tienes más opciones. Fíjate que tendríamos Amazon KDP, que tan solo registrándote, poniendo los datos que tienes que poner, aquí vas a poder subir tu propio ebook, y es que tienes opciones tanto de subirlo en digital como para crearlo en forma física. En este caso yo te recomiendo que solo lo hagas en forma digital, porque creo que es más conveniente y es más beneficio para ti. Otra de las opciones que yo te recomiendo sería Etsy. Fíjate que si escribimos ebook aquí en el buscador de Etsy, al principio nos van a salir algunas plantillas, pero aquí por ejemplo tendríamos este mismo libro, que sería un ebook que te dice ingresos pasivos con chat GPT, y fíjate que ya ha vendido 420 de este libro o de cualquier otro artículo que tiene en su tienda. La otra opción que tenemos es una plataforma muy famosa, se llama Hotmart. Vas a poder subir el archivo digital y vas a poder ponerlo en Hotmart para que la gente lo vea y lo pueda comprar. Te puedes hacer una idea de lo que lo puedes vender, 2,42, 5,20, 15,60. El precio va a depender de lo que tú consideres que vale el ebook que tú has creado. Entonces ahora te preguntarás, ¿y por qué tú no lo pones en esas plataformas? Porque aquí se llevan comisión. En cambio, en mi página web la compra que me hacen es neta para mí. Sí que es cierto que yo tengo que pagar después una serie de impuestos, pero en sí la venta va directa a mí, va directa a mi Paypal. Sí que es cierto también que Paypal se queda una pequeñísima comisión, pero no es nada comparado con lo que se queda Hotmart o con lo que se queda Etsy, o incluso con lo que se quedaría Amazon. Así que por eso yo lo hago en mi página web porque así también tengo un poco de exclusividad. Pero yo te recomiendo que si vas a empezar lo hagas tanto en Amazon como en Etsy como en Hotmart. Ahora ya toca ver cómo creamos este tipo de infoproductos, que en este caso sería un ebook. Para crear este ebook yo no utilicé inteligencia artificial porque simplemente utilicé mis conocimientos sobre la gestión del tiempo. Igualmente para facilitar muchísimo las cosas, en este caso te voy a enseñar cómo crearlo con inteligencia artificial. El paso número uno, simplemente tendríamos que ir a ChatGPT. Si no estás registrado, te registras porque no te solicita absolutamente nada más que un e-mail y una contraseña. Y ya puedes registrarte directamente. Como estamos viendo yo voy a utilizar la versión 3.5 que es la gratuita. Si en otro caso te interesa crearlo con el ChatBin o con Copilot o con otra inteligencia artificial, también puedes hacerlo. Pero yo en este caso voy a utilizar ChatGPT. En este caso le tenemos que decir o pedir a ChatGPT que nos dé ideas interesantes para crear un ebook. Sus respuestas han sido muy genéricas y no me han gustado demasiado. Por eso aquí abajo le he dicho que me dé ideas más concretas. Este sería el primer paso porque primero tienes que tener una idea de algo que quieras crear. En este caso sería un ebook del tema que nos dé ChatGPT. Y entonces aquí tenemos varias opciones. Recetas saludables, guías ilustradas de estiramientos. En este caso serían ejercicios, manual de jardinería, ebook de manualidades. Entonces tú simplemente tienes que elegir la que más te interese. Yo lo que voy a hacer es elegir una al azar y vas a ver cómo vamos a crear el ebook desde el principio. Bien, en este caso voy a elegir el punto número 5 que sería una guía de padres primerizos sobre el sueño infantil. Algo que es muy importante y que estoy completamente seguro de que a los padres y a las madres les va a interesar muchísimo este tipo de ebook. Entonces yo le escribo a ChatGPT y le digo céntrate en el punto 5, guía para padres, bla, bla, bla. Quiero que hagas un índice de 10 puntos para el ebook sobre diferentes temas relacionados con ese punto. Y entonces te dice que por supuesto. Entonces el punto número 1 del índice sería introducción del sueño infantil, importancia del sueño, creación del sueño, rutinas y rituales para dormir. Ya tendrías un índice completo para tu ebook. Ahora esto lo tenemos que copiar e irnos a Canva. En Canva una vez registrado y estás dentro tienes que escribir en la barra de búsqueda ebook y le damos intro. Y ahora nos van a salir un montón de plantillas que vamos a poder utilizar evidentemente. ¿Cuál encajaría mejor con el tema de querer ayudar a los padres para los bebés, para los niños que no duermen bien o que no descansan? Pues tendría que ser algo parecido a esto. Esta plantilla de aquí me podría gustar. Igualmente lo vamos a personalizar totalmente. Vamos a darle a personalizar plantilla. Y aquí fíjate que ya tendríamos pues nuestra portada. La portada lo vamos a dejar para el final porque creo que no es lo más importante sino que lo más importante sería el contenido. Bueno, ya tendríamos el índice creado. Fíjate que simplemente hemos escrito índice añadiendo título que sería dándole clic aquí. Y lo que hemos hecho es irnos a ChatGPT y copiar todo el texto. En este caso simplemente copiaría lo que es el punto sin ninguna explicación. Porque esto no nos interesa que hayan explicaciones porque la verdad es que queda muy extenso y no queda bien en un índice. En el índice simplemente se tiene que observar lo que van a encontrar en ese propio libro, en ese ebook que nosotros vamos a crear. Entonces, ya tenemos creado nuestro índice. ¿Qué vendría lo siguiente? Pues vamos a crear el contenido de todos los puntos. Bien, ya estamos comenzando a crear nuestro ebook y al contenido que conlleva después del índice. Vámonos al capítulo número 1. ChatGPT ahora escribe el punto número 1 como si yo mismo lo escribiese. Con todo detalle. Considera como si fuese el capítulo número 1. Eso es lo que le tenemos que decir a ChatGPT. Fíjate y recuerda que estamos utilizando ChatGPT 3.5 que es el gratuito. Y aquí te dice, por supuesto, aquí tienes una versión del punto número 1. Y fíjate que ya te ha escrito un texto bastante breve que no es necesario que sea demasiado. Recuerda que es un infoproducto y que tiene que ser lo más resumido posible para que las personas lo lean y que no se aburran al leerlo. Capítulo 1. Introducción del sueño infantil. Lo que vamos a hacer es, por supuesto, repasar todo el texto que nos ha ofrecido ChatGPT ya que a veces puede contener errores. Si hay alguno, lo corriges y si no, pues lo copias y lo pegas de nuevo en Canva. Nos vamos a Canva. Tenemos nuestro índice que, por supuesto, estamos continuando con el punto número 1. Le vamos a dar a añadir página. Le vamos a dar a añadir título. Y aquí vamos a darle a control V y ya tendríamos pegado nuestro texto. Queda muy mal, queda muy feo. Fíjate que el título se ve mal. Pues esto lo tendríamos que corregir. Fíjate, si seleccionamos lo que a nosotros nos interesa, podemos solo agrandar lo que a nosotros nos interesa. También podemos cambiar el color de la letra, como por ejemplo un azul, que podría quedar muy bien a la hora de crear nuestro ebook. Que hayan letras que resalten, colores, que hayan contrastes. Esto te lo dejo a tu elección. Sabes que esto es una prueba y que simplemente te recomiendo, pues básicamente, que tú también tengas un poco de idea de cómo crearlo. Sí que es verdad que esto de capítulo quizá lo cambiaría de color y lo pondría en rojo. Esto es bajo tu criterio. Pero sí que es cierto que aquí vemos que quedan muy mal estructurados. Vamos a darle intro, que quede un poco de espacio. Lo que podríamos hacer aquí es hacer un poco la letra más grande para que se leyese mejor. Lo que pasa es que si agrandamos la letra, lo que va a pasar es que se va a salir de la página. Entonces vamos a hacerlo a mitades, más o menos. Vamos a seleccionar desde aquí, saludables, al principio. Vamos a cortar aquí, botón derecho y cortar y dejaremos solamente este texto. Vamos a reducirlo por aquí y vamos a agrandarlo por aquí. Fíjate que ya se vería un poquito mejor, ya quedaría bastante mejor. Simplemente quedaría centrarlo y lo dejaríamos tal que así. Bien, y así quedaría. Te doy un consejo. Esto es un truquillo que yo aprendí cuando estuve haciendo el otro porque sí que es cierto que me pasaba que cuando yo añadía una página nueva, la letra que yo ponía, los colores y demás, no se quedaban en esa página. Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí arriba y fíjate que pone duplicar. Le vamos a dar a duplicar y entonces se creará la misma página que nosotros tenemos. ¿Y qué pasará? Que se duplicarán los colores, los tamaños de letra, los tipos de letra que pongamos y todo eso. Simplemente seleccionaríamos aquí y le daríamos a control V para pegar el texto nuevo. Entonces ahora hay que continuar haciendo todo esto paso a paso. Te voy a enseñar cómo hacer también el punto número 2 y entonces ya a partir de ahí tienes que seguir siempre lo mismo hasta llegar al punto número 10. Solamente tendríamos que decirle lo mismo pero cambiando el punto número 1 por el punto número 2 y decirle que sería el capítulo número 2. Le damos a Enter y ya nos va a crear el capítulo 2 que sería importancia del sueño para el desarrollo infantil. Si nos fijamos nos vamos al punto número 2 y sería este mismo, importancia del sueño para el desarrollo infantil. Entonces volveríamos a hacer exactamente lo mismo. Copiaríamos el texto y lo pegaríamos en nuestro libro de Canva. Ahora ya suponemos que tenemos todo el contenido creado. Tenemos el índice y todo el contenido que hemos copiado gracias a ChatGPT. Nos faltaría una portada. ¿Cómo la vamos a crear? Muy sencillo. Recordamos que anteriormente hemos dejado la portada que ya nos viene predeterminada sin tocar. Pues todo esto yo lo eliminaría porque realmente no es que sea de mi agrado y lo elimino. Y también cambiaría el fondo. ¿Qué color pudiese gustar a alguien? Pues fíjate que tenemos muchos colores. Yo creo que para una familia pues iría bien, pues por ejemplo este, un naranja y un amarillento que sea un poco degradado. Quedaría muy bien. Entonces nos iríamos a elementos y en elementos podríamos poner familia a ver qué es lo que nos sale. Y yo creo que tendríamos que poner algo de familia relacionado con el sueño, que eso lo haremos después. Fíjate, esta de aquí pudiese estar bastante bien, pero no sé si me gusta demasiado. Vamos a eliminarla. Yo creo que esta imagen es más genérica. Entonces ya tenemos aquí una familia. Ahora vamos a ver si escribimos sueño a ver qué es lo que nos sale en elementos. Vamos a ver, por ejemplo, algo que estuviese gracioso, como por ejemplo esta luna de aquí. Vamos a incorporarla aquí mismo y pudiésemos añadir muchísimos más elementos que tengan que ver con el sueño. Pudiésemos poner a un padre que está dormido. Tendríamos que poner también un texto. Esto es básicamente ideas que te voy dando para que tú llegues a conseguir crear una portada muy buena y que las personas que quieran comprar este ebook se convenzan de comprarlo gracias a la portada. Aquí pudiésemos poner la luna, pudiésemos poner muchísimas cosas. Mira, aquí un bebé durmiendo tan tranquilo. Y aquí lo que tendríamos que hacer es poner el título del libro. Aquí podría quedar bien, pues por ejemplo, una franja. Si nos vamos a elementos, vamos a ver que tenemos formas. Yo pondría, mira, incluso en este azul pudiese quedar muy bien. Asimismo, yo creo que podría quedar bastante bien. Y que aquí dentro pudiésemos poner el título. Podemos cambiar el color al color que nosotros queramos. Podemos incluso poner algo que sea parecido al de la portada e incluso invertirlo. Pudiésemos hacer lo que nosotros quisiéramos gracias a Canva porque podemos añadir muchísimos colores y muchísimas cosas. El título es muy importante. ChatGPT no nos lo ha dado, pero se lo podemos pedir. Yo simplemente le he puesto título del ebook y él ya me ha dado este que me parece bastante bueno. Y lo que vamos a hacer es copiarlo y lo vamos a pegar. Fíjate que aquí tendríamos que irnos a donde pone texto y añadir un título. Y vamos a darle a control V para pegarlo. Este título es muy bueno, pero sí que es verdad que queda un poco soso, queda un poco raro, un poco feo. Vamos a cambiarle la letra, la fuente. Podríamos poner esto que sería en negrita. Tiene que leerse bien, tiene que entenderse bien lo que pone. Y simplemente tendríamos que buscar una fuente que a nosotros nos parezca bonita para incorporarlo como título. Entonces yo lo dejaría tal que así, dulces sueños que se vea en grande y abajo en negro que ponga guía para padres primerizos sobre el sueño infantil. Y ya tendríamos el libro terminado. Fíjate, ha sido muy rápido. Llevo aquí unos 20 minutos. Sí que es cierto que lo he hecho muy rápido para demostrarte cómo se hace y que tú tienes que añadir un poquito de conocimiento, un poquito de edición en las fuentes, un poquito de color, ponerlo como tú veas. Pero así quedaría la cosa, ¿vale? Este sería el libro y lo que tendríamos que hacer ahora es irnos aquí a compartir y a descargar, aquí a descargar abajo. Y tendríamos que descargarlo como PDF estándar, que sería esta opción de aquí. Le damos clic y le daríamos a descargar. Y ya tendríamos la descarga totalmente en PDF. Y ya no necesitaríamos nada más. Fíjate que me dice que lo podemos guardar aquí. Y si lo abrimos, pues se abriría básicamente el libro que nosotros hemos creado de una manera bastante rápida y eficiente. Ahora lo que tocaría es subirlo en formato digital arrastrando ese propio PDF a las plataformas que te he enseñado al principio de todo el vídeo y esperar a que se venda. Ten paciencia, no es algo rápido, no es algo que se venda de la noche a la mañana. Simplemente necesitas dejar o permitir que las personas conozcan este trabajo y que las personas que están buscando esto en concreto lo encuentren y lo compren. No es fácil, como te he dicho, pero sí que puede darte resultados si tienes paciencia. Y no hace falta que te centres solo en uno, puedes crear 100 si quieres, de esta manera, totalmente gratuita, e ir subiéndolo a las plataformas. Estoy seguro que uno u otro puede llegarte a explotar en cualquier momento. Así que no pares, continúa haciéndolo, trabaja duro y verás como al final tendrás resultados. Adiós.